Buenos días, VAR Diario para analizar la jornada del fin de semana de los equipos leoneses, que en el caso de la Cultural consiguió un empate al final del encuentro, está todavía invicta después de 11 jornadas disputadas. La Ponferradina empató después de dilapidar ese 2-0 de la primera parte, la de Mar ganó en los minutos finales también de un gol, y bueno, el deporte leonesa ahí está. Vamos a analizar esta jornada con Joli Chamorro, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Óscar Diario. Bueno, Óscar, de todas las maneras, la Cultural después de ese tantador en contra, ese penalti muy discutido que también nos hemos reñido ahora un poquito antes de empezar el programa, y al final sumó un punto, un empate. Parece que tiene la suerte del campeón, del que le viene todo de cara, Óscar. Bueno, pues sí, ¿no? A veces estas dinámicas que te vienen partidos que ganas en los últimos minutos, ya llevas Tarazona, ya llevas Zamora, llevas Ayer, pues bueno, al final tienes que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que no fue un partido bueno de la Cultural, no fue el partido de la Copa un partido también bueno, pero bueno, lo puedes excusar a los cambios, a la gente que menos jugaba, pero bueno, la Unión Deportiva Llanera te lo puso muy complicado, al final pasaste un poquito por la categoría y por la calidad de todos los jugadores, pero bueno, al final lo importante es la liga, vas a un campo a Morevieta difícil, un campo muy pesado, quien lo conozca, un equipo que no es tan malo, que la Morevieta está ahí metida ahí abajo, y si no es por Bañuz, pues el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Luego la clave del penalti para mí no lo es, si eres un poco, has jugado al fútbol, ves que esas ocasiones, es que no las puedes evitar, porque al final es un rebote, el jugador se gira, le pega la mano, si es verdad que el árbitro les pidió perdón en el descanso, pues no hay duda, ¿no? Aparentemente lo que se ve en las imágenes. Y a partir de ahí, pues bueno, a mí me sorprendió un poco que Rodri no jugara de titular, porque precisamente el campo propicio para él es ese, y cuando ya has jugado muchos partidos con fornos, igual Jona vio que Víctor busca seguir teniendo un central zurdo y la salida es más clara, pero bueno, a mí me sorprendió, no porque me tira el gol después, porque al final la cultural pues lo intentó, al final lo maduró, y si tiene un poco de suerte, pues le ha podido ganar el partido. Para mí el empate es lo que te da, seguir ahí, no perder, esos ánimos, pero la cultural fuera de casa no está haciendo buen juego, está sacando los resultados, el año pasado hacías aparentemente buen juego, no saca los resultados, y todo el mundo contento y a esperar al sextado. Pérez, nuestro columnista Roberto Canuria había anunciado que se trataba de un partido trampa, el colista, que además era un recién descendido de segunda división, y que esta temporada estaba obligado a desarrollar un mejor campeonato, y que de momento pues ahí sigue, Farorillo Rojo de la clasificación, y el partido trampa, al final se solventó con ese empate, y como dice Óscar, en la penúltima jugada, última jugada, no ganó gracias al portero, a su portero, a Gaiska Campos. Bueno, permitirme que haga un inciso en la tertulia, porque yo creo que hoy no es un lunes cualquiera, yo creo que después de la tragedia que hemos vivido en nuestro país, el deporte yo creo que queda en un segundo plano, y hasta pone en duda igual si habría sido necesario celebrar la jornada en todo el deporte español. A mí me genera muchas dudas, y bueno, pues nada, desde este pequeño... Bonito gesto, de todas maneras, de Rodri, ¿no? Sí, bueno, pero se ha extendido en todo el fútbol español, ¿no? Y ya desde esta tertulia, pues solidarizarnos con la gente, y bueno, pues que muchas veces la unidad de España debería de plasmarse en actos de mucho más solidaridad entre nosotros. Bueno, ya volviendo al tema que nos ocupa, pues sí, lo que comentabas, un equipo que ha descendido de la Liga de Fútbol Profesional, pues sí que se le exige un mayor rendimiento. Se ha visto en una tabla clasificatoria en el último puesto, que bueno, por lo visto ayer no parece más acorde con su clasificación en el juego que ha hecho, que le puso las cosas muy difíciles a la cultural, incluso si hubiera ganado el partido a nadie nos hubiera extrañado. Sí que es cierto que luego la cultural en el segundo tiempo sí que modificó sustancialmente su juego y de ahí el empate. Y bueno, en resumidas cuentas, que la cultural sigue sumando, que sigue invicto y que es un equipo muy reconocible y difícil para los rivales. Joli, la cultural lo tiene de cara. Jona después en rueda de prensa hizo autocrítica, dijo que el equipo no había jugado bien, sobre todo en la primera parte, pero suma y sigue y ahí están esos 27 puntos de 33, ocho victorias, tres empates, invicta y arriba en todo lo alto de la clasificación. Y además la primera eliminatoria de Copa del Rey también pasada, clasificada para la segunda ronda y de momento la cultural más y mejor no se le puede pedir. Sí, bueno, sabíamos que igual el momento bajo de juego también llegaría. Yo creo que venía de una semana de euforia del derbi, el partido de Copa yo creo que tampoco fue el mejor partido a nivel de sensaciones y bueno, iba el equipo a Morivieta que aunque vaya en lo bajo de la clasificación era un partido complicado y yo creo que hicieron lo más difícil, empatar el partido, traer los puntos a casa y nada, otra semana para bueno, para seguir creciendo y sobre todo alejándote del puesto de que marca los play-offs que yo creo que tiene que ser el objetivo principal y bueno, yo creo que, yo no creo que sea suerte de campeón, yo creo que eso hay que buscarlo y si es verdad que si en los momentos que el juego no brilla o que no son los mejores partidos, el equipo sigue puntuando, pues bienvenido sea. Raúl, desde luego que ayer la actuación de nuevo de Bañuz y decimos que en la deportiva Andrés Prieto está siendo decisivo en los puntos y en las victorias pocas hasta el momento que ha obtenido la deportiva, en la cultural Miguel Bañuz es un seguro de vida. Sí, hombre, para que aporten de su parte para sacar puntos, ¿no? Yo sí que me gustaría destacar tres cosas en la cultural. Creo que la cultural, desde que juega Artola en banda derecha ha perdido potencial ofensivo, evidentemente, no teníamos jugador para jugar en banda derecha, pues tenemos que poner alguno, pero es evidente que la cultural es un equipo con Pibe o Calderón en banda derecha y otro con Artola, eso es indudable. La segunda es... De todas maneras, Artola es más un jugador por dentro que en el extremo, yo creo. Sí, y desequilibras menos y abres menos el campo, o sea, esa tendencia de Artola a entrar, a meterse hacia dentro del campo, pues esa pierdes la apertura en banda y encima el lateral no es el que tienes en la otra banda tan ofensivo. Entonces, bueno, para mí en ese aspecto estamos desequilibrados cuando hay una alineación o la otra. Otro aspecto en el que veo que jugamos diferente es cuando juega maestre o no juega maestre. Yo creo que cuando juega maestre de medio centro, sobre todo fuera de casa, veo una tendencia del equipo como más contemplativa, o sea, no presionamos tan arriba, me da la sensación de que... No sé si es la idea que tú plasmas a los jugadores que metes en el campo de que parece que es para más aguantar y sin embargo yo creo que es un jugador que tiene que jugar porque le da equilibrio. Cuando hemos jugado con dos jugadores ofensivos en el repliegue nos cuesta bastante, pero es una sensación que hay que transmitir a los jugadores de que el meter a ese jugador no es defensivo. Y luego otra cosa que hemos hablado aquí muchas veces en octubre o así, que es que veríamos a ver la cultural con esa calidad que tiene de tres cuartos para arriba cómo se desenvolvía en los campos fuera de casa cuando llegara el invierno y ahora lo estamos viendo. Afortunadamente el balón parado que hemos hablado aquí 50.000 veces yo creo ya de que es un arma en esta categoría importante. No salvo un punto hoy, no salvo un punto en Andorra. El otro día en la Pau Ferreira vimos también dos goles a balón parado. La verdad es que es un factor determinante la categoría también. Desde luego, Óscar, que a Raúl no le falta razón en lo que dice de Sergi Maeste, que desde luego ayer de nuevo Jona, para este partido que él veía como muy combativo, como muy de segunda jugada, pues si balón dividido, pues empleó a Sergi Maestre y además Bicho, pues de nuevo en estos encuentros parece que es el hombre sacrificado y ayer lo fue una vez más. Y eso que Barry, sobre todo en la primera parte, no encontraba su mejor manera de jugar. Bueno, ese tipo de jugadores no son vistosos para la gente, pero son muy efectivos. Al final, un futbolista que siempre esté bien colocado, que al final, lo explicó el otro día Jona, no por tener a Sergi Maestre el equipo el menos ofensivo, pero sí es verdad que un jugador que te guarde las espaldas y que al final corra 10 metros a la derecha, 10 metros a la izquierda, atrás y adelante, ahí lo tienes. Un caso similar a Mauro Silva en su día, jugadores que son súper efectivos para el equipo. Está claro que Barry, la primera parte no estuvo bien, la segunda sí tomó un poco la manija, pero claro, cuando el equipo no es ofensivo y cuando no creas ocasiones de gol, pues siempre se echa en falta a jugadores como pueden jugar entre líneas, el caso de Bicho, y entonces pues la gente, pero no son campos propicios para él, porque nunca lo han sido, porque es ese tipo de futbolistas que aparentemente pues juegan mejor. Hay que pensar que Manu Justo no apareció, Luis Chacón, son jugadores que tienen calidad, pero también tienen que demostrar si son de otra categoría, por eso sigo diciendo que juegan en primera ref, porque sí son muy buenos para esta categoría, pero tienen que demostrar en campos como ayer, porque es muy bonito jugar aquí luego León, pero claro, en Amor Evieta el campo, si lo conocéis un poco, se pone súper pesado, y esos futbolistas sufren en ese tipo de campos. Entonces, lo que lo dice Raúl, al final hay que ver que vamos a tener muchos partidos de estos y que nos van a dar detrás de las orejas muchos días. Entonces, que nadie piense que nos vamos a llevar los partidos, porque al final, lo que hablamos, tienes ahí al Arenteiro, que posiblemente no sean equipos que al final vayan a disputar, pero lo ha hecho muy bien Joli, y lo sigo diciendo, hay que quedarse con el quinto puesto, porque al final ni Arenteiro, ni Baracaldo, ni ahora Ponfraína que les tienes lejos, lo tienen que ganar todo, y tú tienes una ventaja ahora muy grande, y el Lugo está ahora metido ahí, que a mí no me gustó aquí en León, pero sigo diciendo que al final tú vas a tener tu bajo, y que los jugadores que tienes con esta plantilla más corta, no son los que están en el banco, son mejores que cuando no juegan, y la cultural va a tener sanciones dentro de cuatro días, tiene gente ya con tarjetas, ahí tienes el caso de Tratustri, el domingo, ahí va a tener una crucijada, a Yona con que centrales juega, ¿entiendes? Entonces tienes a Víctor con tarjetas, a maestres con tarjetas, el portero con tarjetas, a partir de cuando vayas teniendo, y sigo diciendo, lo ha dicho muy Raúl, yo lo he comentado, conoco a Artola de hace mucho tiempo, ayer no teníamos un jugador por banda derecha, pero el equipo pierde mucho, porque no es un jugador, le pasaron al Alcorcón el año pasado, en el Burgos, es un jugador que tiene que jugar arriba, o si no, entrar desde el banquillo e intentar revolucionar, no es un jugador para jugar en banda, porque no tiene condiciones, que sí, que podrá un centro bien, pero es que un centro bien lo pone cualquiera, entonces, a priori, tenemos que avalar, ayer no lo tenías, no tenías otro jugador para ser puesto bien, pero es un jugador que pierde mucho jugando en banda. Pérez, después de 11 jornadas, tú que fuiste futbolista, que estuviste en la cultural, en la deportiva, ¿le ves a esta cultural con algún defecto en estas primeras 11 jornadas, o le ves como un equipo sólido, por lo demostrado, por la ventaja que saca al segundo clasificado, y los 10 puntos esos en la zona playoff, marcando esa distancia, que yo creo que en 11 jornadas mejor no se puede hacer, pero ¿le ves algún defecto al equipo que se pueda corregir? Hombre, defectos tienen todos los equipos, todos, hasta los de primera, los de Champions, ¿no? Sí, claro que el equipo tiene defectos, lo que pasa que también los está disimulando muy bien, y las carencias, pues, por la estapa, y de hecho, la clasificación, ayer lo demuestra, mira, yo, bajo mi punto de vista, nosotros tenemos un problema en el equipo cuando no tenemos a Calderón, pues lo estamos hablando, que tú no tienes desborde, no tienes profundidad, no generas cosas, cerca de su portería, cosa que con Calderón la cosa cambia, y claro, cuando tú pones Artola en banda, estás quitando un jugador por dentro, que Artola se asocia bien, no es igual jugar por dentro con Calderón, con Calderón, ¿con quién era el...? ¿Pibe? No. ¿Por dentro? Sí, que jugó... ¿Escobar? Con Escobar, no es igual jugar por dentro con Escobar, que es un jugador que tiene más problemas a la hora de asociarse, aunque es más intenso, le gusta más el cuerpo a cuerpo, y para el juego de Jona necesita Artola por dentro, y si tú le sacas fuera, pues ahí sí que tenemos un problema, si a Sol Leunes, que Chacón, pues es un jugador que tiene muchas veces no participa del juego del equipo, pues entonces ahí están, ahí se ven las carencias que tiene el equipo. Vimos ayer que le costó entrar por banda, sobre todo la banda izquierda con Álvaro, que no fue lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, y luego, pues bueno, también tienes un, digamos, un problemilla en el tema de Maestre, que Maestre, pues que a la media hora ya tiene una tarjeta, entonces tú tienes que gestionar eso, sabes que no puedes dejar al equipo con 10, entonces ahí siempre vas a buscar una alternativa Maestre, que cuando juegas con dos medios centros, y ayer se vio en equipos en campos como este, pues cuesta sacar el balón desde posiciones defensivas a enlazar con medio campo para crear juego, porque una pérdida de balón ahí es muy problemática, entonces claro que el equipo tiene problemas, pero vamos, el tema de la banda derecha hoy en día, pues en la cultural es un problema, a ver si ahora con Pibe y Calderón, que es un jugador que bueno, que tiene, que es muy asido las lesiones, pues Samanes también entra, y entra Samanes, pues ya tenemos mucho más desborde por fuera, porque la cultural necesita desborde por fuera para crear fútbol, para crear ocasiones de gol y llegar al área, porque si no metemos balón dentro y cuando metemos balón dentro pues a los rivales pues les es más fácil defender dentro en posiciones cercanas al área. Decías, Oscar, el tema de Chacón, el lateral derecho de la Morevita fue el mejor del partido, hay que defender también, entonces, por eso te digo que muy bien para arriba pero también para abajo. Junto con Herbias los dos mejores del rival. Entonces cuando el lateral derecho es el mejor del partido hay que pensar de que el que tenías a la par no ha hecho un gran partido, entonces, al final hay que valorar a los jugadores no solo por lo que hacen cuando tienen el balón sino cuando no lo tienen también. Por eso juega Hortola en banda muchas veces por ese trabajo defensivo que hace. No igual por su capacidad a nivel ofensivo pero sí por el trabajo defensivo que es un jugador que es intenso y que sí es verdad que en el rápido... Trabajador. Sí. Para la defensa de la cultural. Joli, lo principal en la cultural en estos momentos sobre todo es que Jona ya va a disponer de todos los jugadores con Pive, con Samanes y ya Calderón recuperado de cara al próximo partido. ¿Crees que dónde elegir para que el equipo funcione desde las bandas que desde la lesión de Pive ahora con Calderón no tenía esos efectivos y es lo mejor para la cultural para que siga con este ritmo de puntos y de victorias? Hombre, claro, para él será más difícil elegir, pero yo creo que es lo que desea cualquier entrenador que tener a todos los jugadores disponibles que en los entrenamientos haya la máxima competitividad posible y que el puesto esté caro. Yo creo que es muy fácil que tengas el puesto asegurado por lesiones, pero yo creo que cuantos más efectivos haya en la plantilla los jugadores están en alerta porque yo creo que se ha demostrado que las segundas unidades lo están haciendo bien y entonces eso es fundamental que hagan los cambios y que el equipo no baje sino que suba. Es fundamental para conseguir objetivos y cuantos más efectivos tenga disponibles Jona pues más difíciles para él pero más competidad tienen entre todos. Y Raúl, ¿te parece que la cultural después de estas once jornadas que ya pues está, es evidente que ha hecho un buen comienzo de competición, la gente pues expresaba, decía que bueno, que ya veremos en partidos conforme pasen pero yo creo que la cultural en estas once jornadas ha demostrado solvencia, ha demostrado juego y ha demostrado también solidez tanto atrás como en la punta de ataque con los delanteros que tiene este año y esos centrocampistas que siempre decimos que pueden allanar también la cifra goleadora. Sí, hombre, lo ha hecho muy bien y los números ahí están pero está claro también que las diferencias no son insalvables o sea, en referencia a los puntos que quedan y las jornadas que quedan podría parecer que estamos muy por encima de otros equipos y que va a ser imposible que nos cojan pero eso no es real, o sea, te quiero decir que quedan muchos equipos que pueden cambiar las tornas que pueden coger la racha de la cultural que evidentemente no se va a mantener invicta durante toda la temporada y veremos a ver pero bueno yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien y a propósito de lo que decís de incorporación de nuevos jugadores yo creo que la posibilidad de tener a Samanes por ejemplo Calderón Pibe nos da la opción también yo creo de que no sé cómo lo ven Óscar y Pérez de que Luis Chacón pase a jugar de media punta más centrado para poder asociarse con tal no jugar en banda que para mí tiene llegada pero yo creo que pierde poder de juego el que puede desarrollar entonces bueno creo que es una opción que a lo mejor se puede contemplar Sí, yo creo que el presupuesto natural es más media punta detrás del punta pero bueno al final es que Manu Justo también es un punta a punta entonces alguno tienes que salir está claro que Pibe o Calderón que aparentemente Calderón no hizo una gran temporada el año pasado pero lo estaba haciendo bien y Pibe era posiblemente hasta ese momento era el que más estaba desbordando y haciendo un poco las cosas diferentes y que luego pues a más a más pues hay que ir metiéndolo desificando poco a poco porque al final es un jugador entonces de momento yo creo que Chacón ahí va a estar en ese puesto todavía unos partidos porque no les puede exigir todo pero es verdad que aparentemente los que jugadores que son llamados a titular son mucho más titulares que los que tienes en el banco todo el mundo va a tener oportunidades pero es verdad que hay un pequeño escalón entre los jugadores titulares y los que hay en el banco pero lo que decías tú Raúl es que la cultura está llena de medios puntas incluso lo que decía él Manu justo también no es un delantero centro al uso la cultura juega con jugadores entre líneas no siempre a la misma altura y eso no busca el desequilibrio entonces Chacón a veces suele caer más a la izquierda pero lo que ellos buscan es crear superioridades a través de alturas y la cultura en lo que os referíais de que si necesitaba un un fichaje yo siempre digo que yo en mi equipo quiero tener siempre delanteros y a la cultura igual otro perfil de delantero no le vendría nada mal para completar a Manu justo digamos no es un delantero pues igual el típico jugador nueve grande que te aguante porque eso ya hemos visto en el mercado que apenas hay apenas hay y Antón Escobar eso es un segundo punta también no son jugadores de referencia entonces lo único que tiene es Escobar pero bueno hablar un poco de las incorporaciones ahora mismo Antón Escobar además cuando venía lo hemos dicho más veces cuando venía con otros equipos siempre actuaba de punta a punta era el delantero referencia estás al contacto con la defensa y puntualmente ya es diferente a Manu justo claro puntualmente le puedes poner un poco más adelantado pero al final si no tienes gol pues no vas a jugar menos y bueno Oscar después de estas 11 jornadas que decimos ¿crees que esa gente que está arriba esos equipos que están arriba en la clasificación Arenteiro equipos que en un principio que pensábamos que no iban a estar ahí ¿crees que van a resistir la competición o equipos también como la deportiva Ponferradina que está a tres puntos de playoff pues hay que contar con esos equipos de mitad tabla todavía y hay algunos como el Arenteiro que además se fue el entrenador le quitaron por los mejores jugadores que habían desarrollado no es que fueran los mejores jugadores pero sí los que mejor temporada hicieron el año pasado y parecía que no iba a estar y sin embargo con el paso de las jornadas está ahí arriba a siete puntos de la cultural que ha disminuido esa desventaja que tenía en dos en vez de ser nueve ya son siete y con el Arenteiro hay que contar bueno vamos a ver aparentemente son equipos que no tenían que contar pero cuando tú te metes en esta dinámica que ganas y haces las cosas bien pues nunca se sabe siempre hay sorpresas todos los años está claro que no lo está poniendo muy fácil el Asti la Ponferradina el Andorra el Celta B el Barça B que todos estábamos pensando que esos eran equipos que iban a estar en la parte alta y de momento no han demostrado que a todo el mundo le cuesta ganar y en el otro grupo ya lo ves le gana el Ceuta 4-2 al Murcia que aparentemente es el mejor equipo entonces el Ibiza también pierde los equipos están ahí todo el mundo se posiciona está claro que el Arenteiro pues es una sorpresa pero yo creo que ellos tienen las cosas los pies en el suelo y lo que quieren es librar la categoría porque un equipo el Baracaldo recién ha ascendido pero yo creo que hay equipos que tienen que dar con cambios el caso de la Ponferradina puede ganar 2-0 y que te empaten un partido si quiere estar arriba el Nasti no juega por pero no despliega lo que esperaba todo el mundo el Barça B todo el mundo es verdad que tiene mucha juventud incluso están jugadores cadetes dentro de ese equipo el Celta pues bueno y sigo diciendo que la clave de todo esto son las segundas vueltas lo diré siempre porque las segundas vueltas son los primordiales los equipos cambian mucho a partir de ahí nosotros estamos haciendo las cosas bien pero yo tengo la única sospeza que llevamos dos años que las segundas vueltas han sido muy malas y aparentemente ojalá cambie y ojalá todo vaya fenomenal pero lo que vi el año pasado es muy difícil de ver y puede pasar puedes hacer las cosas muy bien a vuelta porque la hiciste el año anterior con Docampo y la segunda vuelta te caíste y estuviste a punto de perder la categoría entonces vamos a esperar a que no pase eso y seguir nuestra trayectoria y tener esa pequeña suerte esa pica de suerte que otros años no tenías y que hay partidos que no has merecido a lo mejor ganar o puntuar y lo has conseguido la deportiva Ponferradina Pérez había encaminado muy bien el partido de ayer contra el Zamora sin embargo ese 2-0 al final en los primeros minutos de la segunda parte igualó esa desventaja que tenía el equipo zamorano y de no ser por la otra vez la buenísima actuación del portero Andrés Prieto pues al menos salvo un punto esta deportiva Ponferradina que allí la parroquia Berciana pues exige más pide más ¿la crees con equipo con bloque para remontar esta situación adversa que está pasando? La Ponferradina tiene que mejorar mucho defensivamente para meterse arriba es que sale una media de dos goles en contra por partido ayer no pierde el partido por otra vez gracias gracias al portero y me genera me genera muchas dudas ahora mismo está a dos puntos del descenso estamos empezando nosotros por lo que hemos visto yo creo que es un equipo un equipo bien armado muy hecho para la categoría pero que como no corrija esos problemas defensivos y estamos hablando que el portero les está salvando el no estar en descenso es que es así de claro espera que acabe te digo aparte de eso lo decías antes con Oscar yo creo que los equipos filiales van a marcar mucho el devenir de la segunda vuelta van a ser los jueces de la competición totalmente y ahí por eso la Ponferradina vamos a ver cómo evoluciona la segunda vuelta no solo eso si no hay un equipo tapado no tapado sino que no está dando la medida de lo que es que yo para mí creo que es uno de los grandes rivales de la cultural que es el Nastic si el Nastic hace una segunda vuelta acorde a lo que esperamos de él va a ser un equipo muy peligroso en la categoría si a Sol Leúnes lo que decía antes que los equipos finales en las segundas vueltas siempre son están mucho más mucho más digamos cohesionados que son jugadores que son equipos que se han hecho nuevos cada año tenemos cinco equipos creo en la categoría si de esos equipos dos tres se te meten igual de medio cambio de medio tablo para arriba digo Barça B Real B ya está y Celta B que para mí es el equipo como jugadores de más calidad yo creo que son los que te van a marcar un poco quién va a estar arriba en la categoría Joli además en esta categoría se está viendo después de cada jornada y en plena competición que quien logra dos tres victorias como ha sido el ejemplo del Lugo se mete arriba porque nueve yo creo que lleva nueve de nueve y Lugo vamos yo creo que ahora mismo pues es el ejemplo más claro de que la categoría es súper difícil súper complicada y que todo puede pasar jornadas la deportiva Ponferradina está ahí el entrenador ¿crees que son suficientes jornadas como para que el entrenador ya haya dado con la tecla o todavía es demasiado pronto? Bueno lo primero yo creo que un ejemplo es el Depor no el año pasado empezó como empezó y terminó terminó ganando la competición ascendiendo directos y es verdad que 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 hay mucha diferencia de plantilla y la Ponferradina bueno yo creo que ya ha tenido suficiente tiempo ¿no? la competición no espera por nadie para eso se hacen las pretemporadas largas yo creo que se le ha dado cancha al entrenador pero bueno al final el fútbol son dinámicas ¿no? y yo creo que el 2-0 es el resultado más peligroso del fútbol y te meten un gol y con la dinámica que llevas vienes de un derbi que fue como fue y por toda la polémica pues las piernas también tiemblan y si a nivel defensivo no eres intenso no eres no eres duro pues pasa lo que lo que te pasó ayer y y bastante que sacas un punto y no y no acabas perdiendo el partido la deportiva Ponferradina Raúl con una plantilla que vamos que para la categoría y que todos decíamos que tenía un buen grupo un buen conjunto un buen bloque no está dando de sí todo lo que esperábamos si coges nombre por nombre pues evidentemente es un equipo importante pero al final los equipos no los hacen los nombres los hacen los propios el propio juego en equipo como dice Pérez yo creo que atrás tiene una una defensa mal configurada te quiero decir este año concede muchísimo es poco contundente a mí me sorprende que de los que quedaron el año pasado que soy el entrenador de la Ponferradina pero entiendo que se le da confianza a gente como Ernesto como Brais como Borja Valle que el año pasado prácticamente no demostraron nada en la Ponferradina y se ha quedado en el equipo y me llama la atención que Andújar sea un jugador que fue para mí de los destacados el año pasado desde que vino en el mercado invierno y prácticamente no juegue con los problemas que tiene defensivos la Ponferradina y luego otro de los problemas que veo que ayer por ejemplo me llamó la atención es el conformismo ya de la gente o sea terminó el partido yo hablé con gente de la Ponferradina me dice a ver tímidos pitos pero que después de perder con el derbi empatar un partido que venías ganando de 2-0 que no fue a lo mejor el final del partido lo que se podía prever de decir oye con la exigencia que siempre tenía la afición aquí hay un conformismo como que como que es lo que hay pues con esto nos tenemos que conformar yo creo que es un Ponferradina el año pasado que se venía de segunda división no ocurrió y no sé si es bueno sí que es cierto que empezar tan pronto un poco a juzgar la labor del entrenador y todo sobre todo teniendo en cuenta que Silvano siempre hemos hablado que es una persona que le ha costado mucho tomar decisiones de cesar a entrenadores siempre ha seguido confianza pero bueno ya empieza el rumrum de bolo de aquí para allá y tal y cual y eso a ti en el momento es peligroso en la jornada 11 pero si me llamó la atención el conformismo un poco al terminar el partido de la afición y crees Oscar que Javi Rey tiene no sé la eficacia o la sapiencia necesaria para sacar a esta deportiva de la mediocridad del medio de la tabla clasificatoria o crees que desde el Bierzo pues que en este caso como dice Raúl Silvano nunca ha sido un presidente que se ha caracterizado por cambiar entrenadores a la primera de cambio sino que suele dar esa confianza crees que la deportiva con Javi Rey puede ir hacia arriba o necesita un cambio bueno mira lo primero que dice de Raúl de bolo bolo no puede entrenar este año ya así que ya lo primero que la gente puede pedir lo que sea pero bolo no puede entrenar este año si pero no puede entrenar entonces no puede ser pero si pudiera tampoco yo creo que después de como quedó la relación en Ponferrada yo creo que no se ha mejorado y no se ha sentido pero bueno si es verdad que las redes sociales ponían que volviera bolo no luego Javi Rey pues es un entrenador que tampoco tiene mucha experiencia estuvo de segundo de justo en el ar entero decidieron yo creo que por más buscar un perfil de un entrenador a lo mejor un poco que conociera la categoría porque lleva varios años también de segundo yo creo que tiene la capacidad pero lo ha dicho Pérez muy claro y Raúl yo creo que a nivel defensivo la panferradina ahora mismo es un desastre hay jugadores ayer Andújar el otro día de la copa parecía que no podía jugar ahí estaba en el banquillo no lo pudiese utilizar Borja Valle yo creo que está tocado porque no es normal que no juegue en León y ayer juegue muy poquito entonces no encuentran la pareja de medios centros que le dé un poco de claridad al juego y tiene jugadores de mucha calidad pues Ernesto ahora Braixalenda no entra Geray que posiblemente sea el mejor el tema de los delanteros tampoco encuentra que si Costa que si Cortés que si el Estonio al final yo creo que hay mucho cambio y bueno yo creo que están capacitados para salir pero van pasando las jornadas les están escapando muchos puntos y un equipo que quiere estar arriba con 2-0 lo dijo Joli es el resultado más conformista no se te puede escapar no lo perdiste es de milagro y la Ponferradina pero si hay una cosa clara si me extrañó el año pasado como iba la Ponferradina y posiblemente con un entrenador que lo estaba haciendo bien y que estaba primera y no esto como le puedes decir a Silvano que este año como va el equipo no cesa el entrenador por eso piden la cabeza si el año pasado ibas primero y cesa el entrenador este año que estás a dos puntos de descenso pues si las cosas no cambien el que lo va a pagar va a ser Javi Rey con Vélez con Vélez si que el equipo no sabía lo que jugaba con 2-2 mirabas el banquillo que le quedaba a la Ponferradina y realmente yo decía y que jugador meto que me revolucione el partido de los que tengo en el banquillo con todo lo que hablamos de la plantilla de la Ponferradina y todo el detalle Borja Valle entró pero yo creo que Borja no está bien pero que ha hecho Borja Valle hasta ahora nada pero era un jugador que podías meter como le dices y no jugó bueno lo metes porque es tu recurso claro no porque en ningún partido de los que están y además es que el chico de Estonio que también pues bueno no sabes es un melón por abrir pero no tenías ningún jugador en el que confiaras que dijeras en otros partidos me ha revolucionado el partido pero lo que está claro es que si la Ponferradina antes en un partido si eres un equipo composo un 2-0 no se te puede escapar y el equipo entró en una conformismo que al final eso se paga en el mundo del fútbol Zamora no es ningún mal equipo al contrario yo creo que tiene un buen equipo pues ahí lo tienes si no peleas si no luchas si piensas que las cosas están hechas pues al final lo que lo va a pagar yo no es un tema de entrenador yo creo que es más de actitud de los jugadores y ahí lo estás demostrando que os complete yo creo que la Ponferradina compite muy mal no sabe manejar los resultados no sabe los partidos ni los resultados con 2-0 en casa tú lo que tienes que hacer es tener el balón jugar en campo de ellos bueno lo que todos sabemos dejar pasar el tiempo dejar pasar el tiempo incluso buscar el tercero por lo menos tener de cara a tu público pues dar una buena impresión y digo que no maneja bien los partidos porque aquí en León yo vi a un equipo muy sobreactivado que para nada le favoreció con mucha adrenalina que al final lo acabó pagando caro y luego en Ponferrada pues lo que estamos viendo que es un equipo que no sabe no sabe cerrar los partidos en defensa se hunde mucho atrás da muchas posibilidades al rival de crear ocasiones muchas distancias entre líneas compite mal yo creo que es un equipo la sensación que me da que tiene mucho potencial en los jugadores pero que ahora mismo pues que tiene un grave problema bueno pues a ver qué sucede con la cultural y la deportiva Ponferradina dos equipos que de momento pues están uno en mitad de la tabla como es el equipo Berciano y otro liderando la clasificación del grupo de primera federación que de momento todo le va de cara todo rueda muy bien y bueno habrá que esperar jornadas adelante esperar el inicio de la segunda vuelta este invierno que llega y que los campos no están tan bien como en estas once primeras jornadas de liga y vamos a ver cómo se sucede la competición y ya en la tercera federación del fútbol femenino el Olímpico de León sigue también en todo lo alto de la clasificación otro de los líderes del deporte leonés y este fin de semana frente al Sardoma sacó el partido adelante no sin trabajo pero el Sardoma es uno de los fuertes de la liga y se sacó adelante esos tres puntos y el equipo arriba en todo lo alto de la clasificación Jol si era un partido complicado y bueno lo mismo vas ganando 2-0 puedes hacer el 3-0 y en la siguiente jugada te meten el 2-1 y bueno al final se te complica un poco el partido pero bueno nadie dijo que fuera a ser fácil y muchas veces estas victorias de sufrir pero sufrir disfrutar sufriendo pues también te llena mucho más que igual ganar un partido de manera muy holgada y de todas maneras y de todas maneras el Olímpico de León otra vez pues sus goleadoras ahí en lo alto de la tabla de goleadores leoneses siempre marcan y dos de las del Olímpico de León pues arriba en la clasificación de goleadores si es verdad que lo decía otro día este año yo creo que será el año más goleador que estamos teniendo y también un año en el que estamos encajando muy pocos goles y no llegas esos cuatro del Depor pues yo creo que seríamos de los equipos menos goleados de todos los grupos de tercera y al final yo creo que eso es la base de todo ser sólidos en defensa y arriba estar acertadas porque muchas veces nos pasa el día del Depor tienes muchas ocasiones no las metes no las metes y te vas con cuatro para casa con una cara de tonto porque bueno porque el marcador no refleja lo que fue el partido pero así es el fútbol pues que siga la buena racha del Olímpico de León y la tranquilidad que siempre venga acompañada de buenos resultados desde que la cultural pues decidió junto con el Olímpico de León pues unir esfuerzos pues la situación no puede ser mejor y la cultural pues de todas las maneras ha visto que el Olímpico de León pues es un club serio y que la situación pues que está bien encaminada y por qué no un ascenso de categoría que para el crecimiento de las chicas de León y que no tengan que irse fuera pues siempre está muy bien y ya en la tercera federación Oscar el Atlético Astorga que después del tropiezo con el Júpiter Leonés se muestra intratable ahí arriba en la clasificación es muy pronto para hablar de logros pero bueno que el Atlético Astorga ahí está y que que pudiera militar en una categoría intermedia entre la primera y la tercera federación que no hay ningún equipo leonés siempre lo estoy diciendo yo pero no sería bueno para el fútbol leonés que hubiera ese equipo ahí entre medias sí hombre siempre lo hemos hablado y ojalá Astorga se merece igual que estuvo en segunda vez hace unos años pues bueno por historia y por todo lo que se vivió de un equipo que también pasó momentos delicados e incluso lo pasó muy mal para subsistir pues que llegue un momento yo creo que lo va a tener difícil también para llevarse a la Liga de Cali porque ya tienes a la Arandina tres puntos al Palencia también son equipos que van a luchar contigo por estar pero claro cuando ganas 0-4 fuera de casa es verdad que a Laguna pues bueno pues al final después del traspiés del otro día con el Júpiter pues está claro que están haciendo una temporada buena pero que van a tener tropiezos y que los dos equipos tanto Arandina como Palencia se lo van además tienen potencial y el que bueno pues el que mejor está pues es el que se puede llevar el gato al agua y si no pues llegara a ser el play-off también sería una temporada excelente creo que luego ha sido perjudicada la Virgen en jugar esos dos partidos que no lo entiendo no sé si sería por el tema del campo de la luz otros viernes el domingo para un equipo aunque ganes en casa 1-0 pues el otro día también te viene el Palencia y está claro pero jugar en 48 horas cuando normalmente en el fútbol están dando tres días y la Virgen le exigen como ya Nanín pues es normal que estén enfadados se hubiera subido arriba en la clasificación no sé por qué que jugar porque yo entiendo que los partidos que están suspendidos se tienen que jugar antes de que termine la primera vuelta o era una norma que había antes entonces pues no lo sé porque les han pedido jugar en 48 horas y bueno yo creo que les ha perjudicado porque no tienen al final para todo y luego pues el tema del Mancillés pues está saliendo parece que el empate el otro día en Tordesillas la victoria les está poniendo ahí fuera de descenso el otro día oía José Hernández de Montaña y bueno tienen la misma ilusión saben que tienen que trabajar que lo único es salvar la categoría y bueno pues ahí están y están haciéndolo bien y ya se están acomodando aquí en casa haciendo su fortín volvieron a tener otros jugadores expulsados bueno eso tienen que pero estaban en el banquillo no lo sé yo vi un que estaban expulsados al final y eso lo tienen que corregir y luego pues el Ben Vibre pues no sale del atolladero empieza ganando el partido al final se les dan la vuelta bueno se están metiendo en problemas y bueno tienen que conseguir una victoria porque pues sí juegas vas 0-1 pero al final te vuelven a revertir el partido y te estás metiendo en la distancia no es muy grande pero sí es verdad que te está puede complicar lo que es la a la categoría y al Júpiter que me olvida al Júpiter que sí pero bueno el Júpiter se ha desinflado un poquito es normal ayer pero es la Arandina también dos jugadores la Arandina al final 2-3 en el 91 cuando igualas un 0-2 encima el gol de la victoria de ellos lo metes tú claro y en el 92 y en el 92 entonces está claro tenía jugadores con el primer equipo han subido ya cuatro también el otro día en el día la copa sigo diciendo el filial mientras la categoría no pase a puros y se ve como el chico que jugó ya me parece que jugó el otro día que marcó el gol pues es lo que hay que hacer jugadores sean de León o sea de fuera porque este chico parece que es de Levante de la zona Levante que vengan y si tienen alguna oportunidad que lo demuestren y vayan aumentando un poco el trabajo de un poco de cantera y en regional aficionados el Sariegos que después de ascender de categoría pues está adaptando bien a ella está sexto en la clasificación el Onzonilla que perdió 2-1 contra el Salamanca B y la Bañeza que sigue sin reaccionar ahí abajo está después de esa primera jornada en la que perdió el partido en los despachos y así es la regional que también es una categoría muy dura sí porque la Bañeza aparentemente empezó muy bien traspiés de la elección indebida le ha hundido porque al final ponerse en los puestos de arriba hasta el segundo por abajo pues algo tendrán que es verdad que perdieron por la mínima y bueno tendrán que cambiar Pepe tendrá que cambiar tiene experiencia y si no salen las cosas pues igual tiene que haber un cambio el fútbol a veces es así es así de injusto pero las cosas suelen pasar pues el Sariego pues ganar al Benavente o todos los que está abajo pues está dando ahora mismo que se pone a un punto del Lonzonilla que es el que está más arriba y bueno también la Bonferradina B que ganó está un poco ya saliendo también de los puestos de abajo y el Lonzonilla pues bueno está haciendo una buena tema es el que mejor está clasificado pues bueno es que va a ser un día venir todo el año pero si es verdad que la sorpresa es un poco el Sariegos porque es un equipo humilde como le pasa al Mansi y es en tercera y yo creo que esa ilusión de esos jugadores y su entrenador y su cuerpo y más o menos los que rodean al equipo pues unidos con salvar la categoría creo que tienen un premio importante y ya nos metemos en el baloncesto Pérez que te gusta el baloncesto buen aficionado a acudir al Palacio de Deportes a ver a la cultura del baloncesto como era de esperar y bueno tampoco iba a ganar todos los partidos empezó muy bien cuatro partidos consecutivos ganados llegó la primera derrota pero no pasa nada el equipo peleó lo luchó hasta el final y cayó al final 76-71 y primera derrota de la cultura bueno tampoco puedo hablar mucho porque no vi el partido pero bueno si analizas un poco las estadísticas y bueno tú cuando hablas de las estadísticas vas a ser un poco frío porque las estadísticas son lo que son pero si te llama poderes solamente la atención que ha sido un partido en el cual ha habido mucha igualdad incluso se ha puesto por delante la cultural y bueno creo que el último cuarto en el que tú tú encajas tú encajas 25 puntos pues ahí es lo que te ha hecho perder el encuentro que 25 puntos son muchos puntos y bueno a ver si León ya va recupera recupera a Griley que es un jugador que a mí creo que me aporta aparte de carácter mucho juego exterior es necesario a ver si la lesión muscular que tiene lo recupera lo antes posible y volvemos a ver el próximo sábado aquí en León a un baloncesto a una buena cultural que es que que bueno que es que es contra Melilla va a ser un partido uno de los grandes también de la categoría interesante y bueno a ver si es un final del triunfo pues en baloncesto el BF León también perdió y la ciudad de Ponferrada pues cedió frente al Huelva no ha sido una buena jornada para los equipos leoneses pero bueno siempre están ahí dando la cara el BF León estaba también invicto y por eso que tenemos toda plena seguridad de que van a ir respondiendo a medida pase la competición y ya en el balomano Raúl victoria de la de mar frente al Cangas ahí en los minutos finales supo jugar esos minutos Saib estuvo muy bien en la portería y victoria importante para estar cerca de ahí de la cabeza si dos puntos de oro cimentado sobre todo en la actitud defensiva la vuelta de Alberto la verdad es que se notó muchísimo y bueno defensa que te permite contra primera oleada porque en el ataque posicional la verdad es que llevamos tres partidos yo creo desde la primera parte de Cuenca hasta ahí habíamos jugado bastantes buenos minutos pero creo que ahora mismo nos falta fluidez tenemos muchas dificultades en el juego colectivo en el ataque posicional y al final resolvemos con muchísimas situaciones individuales con el pivote y con los extremos se juega muy poco en el estático entonces bueno la verdad es que la de mar tiene que cimentar sus resultados en una buena defensa lo demostró el otro día ante un Cangas que el campo es un campo que aprieta mucho pero bueno yo creo que jugó este partido bastante peor de lo que se le vio el año pasado en muchísimas fases de la temporada sobre todo en la segunda vuelta al Cangas creo que es un equipo que está ahora mismo muy sustentado en la labor de su portero de Jorge Pérez y bueno le va a costar aunque siempre hace mejores segundas vueltas y el ademar yo creo que está más o menos donde se podía prever yo creo que si analizamos un poco lo que ha sido la temporada hasta ahora creo que se perdió el partido Huesca que es el que con el que no se contaba perder y quizás habría un intercambio ahí que sería haber podido perder en Irún y haber ganado aquí en casa Torla Vega y se han invertido los partidos pero si vemos un poco el global yo creo que está donde tiene que estar y ahora mismo ocupa un puesto en la tabla de los que están en la parte alta ha jugado con Torla Vega y Vidassoa y ha jugado más partidos con gente que está de la parte baja ahora tenemos un parón luego el partido del Barcelona que en teoría lo perderemos y volveremos a entrar en una fase del calendario de alternativo recibiremos a Nava y Granollers que están por encima de nosotros y viajaremos a Guadalajara bueno yo creo que tenemos que seguirnos haciendo fuertes en casa y al final más o menos en el tránsito del análisis global yo creo que estamos donde tenemos que estar y la gran decepción Raúl ha sido la Liga Europea la gente pues acude muy poco muy poco público al palacio de deportes y parece que después de ese regreso a Europa pues que no queda bien que el público llene tampoco el recinto deportivo y parece desangelado esos partidos no es una decepción deportiva porque realmente hemos perdido yo creo los partidos que podíamos perder y ganando los partidos que nos quedan si conseguimos dar la vuelta o la verás con los suizos yo lo digo más por la presencia de público que siempre gustó pero sí que es cierto es que es totalmente una decepción creo que como club como socios como aficionados nos tenemos que sentir decepcionados porque luchamos por volver a entrar en Europa que al final el Barcelona es el que te va a ganar todos los títulos tu máxima aspiración pues es intentar quedar lo más arriba posible para competir en Europa y que cuando consigues volver a competir en Europa llegues y te encuentres 700 espectadores en el partido ante el mejor equipo del grupo además y con opciones todavía de pasar la verdad es que es bastante penoso se podría analizar un poco cuáles son las circunstancias pero yo creo que que en sí sean las que sean la verdad es que es un no voy a decir un fracaso pero si no pero te quiero decir que no sé si para la ciudad de León incluso te quiero yo decir es una decepción profunda termino la temporada pasada luchas por Europa que tenía que ser un acicate para toda la afición y cuando llega que lo has conseguido luego no lo demuestras entonces el que es jugador aficionado a Balomano tienes la oportunidad que es verdad que el equipo en Europa no ha rendido a un nivel y se ha visto inferior pero si un martes nueve menos cuarto en León eres de Balomano hay 700 personas hay 1500 socios y si no has sacado también el suplemento pues es el dinero no te mereces estar en Europa porque era una ilusión para todo el mundo volver a Europa y no lo demuestras entonces igual es mejor centrarte en la liga está el Balomano ahora mismo en la ciudad de León porque el baloncesto a lo mejor te quiero decir hay que hablar un poco de los abonos del precio de las entradas de los horarios de todo un poco porque yo estoy seguro que el baloncesto León haciendo lo mejor o peor porque ahora mismo lleva sus victorias y acaba de perder su primer partido con una plantilla bastante corta y yo creo que está haciendo una competición bastante digna para la que tiene se va a presentar el domingo en un horario las cinco y media de la tarde antes del fútbol puesto en una hora idónea en un día idóneo y va a volver a llevar 3000 personas en una categoría muy lejos de jugar en Europa en el Balomano y a lo mejor hay que ver que se está haciendo bien y que se está haciendo mal pero interviene porque también en el baloncesto puedes poner tú los horarios y en la liga sobal no entonces es una cosa que hay que pensar pero está claro que el Ademar ahora mismo puede pasar a ser el tercer equipo de los grandes en expectación lo que no es normal lo que no es normal es que el Ademar juegue el sábado a las 9 de la noche contra Torralavega un partido contra un equipo que aspira a quedar segundo en la misma hora que el derbi y me podrás decir que la televisión pone los horarios lo que quieras hay jornadas en las que ese partido los sábados a las 9 de la noche se ha eliminado y no se ha jugado ¿por qué tiene que jugar el Ademar y el Torralavega? ¿el Ademar lo ha solicitado? ¿ha solicitado cambiar la hora? ¿o no lo ha solicitado porque le venía mejor para jugar en Europa y tal y cual? es que estás yendo en contra de todo tú, la Sobal no sé el debate el debate como ven es largo y extenso y ya pues tenemos que acabar rápidamente con el Cleva que un partido también que tenía casi ganado que debía y que tenía y que bueno obligación de ganar en Puerto del Carmen y tal pues posiblemente pues con el punto si te dicen antes de empezar el partido que sumas un punto pues igual lo firmas pero tenías un punto prácticamente o sea dos puntos prácticamente en el bolsillo bueno jugaste prácticamente voy a decir obligado el jueves por la tarde ante Rocasa porque era el día que ellas podían jugar el equipo de Iberdrola evidentemente no les ibas a decir que no viajaste el viernes y jugaste el sábado por la mañana fuiste con menos jugadoras al final yo creo que era un partido que debía de haber ganado porque cuando tú fallas siete penaltis que se hice bastante bien siete penaltis fallados en malo mano y empatas el partido a ver yo creo que era un partido que debías de haber ganado al final empatas y estuviste a punto de perder lo que tú portera para en el último segundo un tiro en seis metros sola del equipo contrario te puedes dar por satisfecho ya lo conocemos ya lo conocemos de la pasada temporada con el punto pero bueno vamos a pensar que este fin de semana tenemos un partido importante para ganar que debíamos de ganar y colocarnos donde merecemos en la mitad de la tabla pues hasta aquí ha llegado Bar Diario como ven el debate entre todos nuestros tertulianos pues nos extiende más de la cuenta el programa pero bueno hasta aquí ha llegado colgado durante toda la semana en el digital de Diario de León y muchas gracias a nuestros tertulianos por hacerlo también por ser libres en cada opinión que hacen y esto es lo que nos gusta que el Deporte Leones siga siendo protagonista y hasta aquí hemos llegado gracias Joli Chamorro gracias Raúl Castro gracias José Antonio Pérez y gracias Oscar Díez también muchas gracias a los técnicos a los López a Ramiro López y Ángel López que están ahí dentro no se les ve pero todo esto queda así de bien gracias a ellos que tengan una buena semana y que sean ustedes muy felices gracias a todos y que sean ustedes y que sean ustedes que sean ustedes